¡Dale! Eli, ¿cómo va? Sí, les cuento. Llegamos hasta el Distrito de Conocimiento de la Ciudad, donde aquí se va a realizar la reunión mensual de Marca Paraná. No solamente vamos a conocer los alcances del encuentro de hoy, sino también hay anuncios muy importantes que tienen que ver con nuestra marca, así podemos llamarla ya. De eso vamos a hablar en principio con Santiago Valle, también nos acompaña Nabel Baigan, Secretario de Gobierno y la referente de Marca Paraná. Bueno, cuéntenos sobre este encuentro y la importancia de este espacio colaborativo donde muchas personas de distintos ámbitos coinciden en un mismo objetivo. Sí, así es, efectivamente lo decía Damián. Es nuestra marca, no es una marca de gestión, sino que es la marca de la Ciudad de Paraná que pretende impulsar los proyectos de la Ciudad de Paraná, que pretende impulsarla y visibilizar todo lo bueno que tiene el Paraná para mostrar, no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Y por eso, y por el gran trabajo que viene realizando el Consejo Asesor de Marca ya hace varios años, la ciudad fue seleccionada, o la marca Paraná fue seleccionada en Madrid Gráfica Abierta, que es un proceso de concurso que se vino dando, que ya tiene varios años de trayectoria, y bueno, se va a poder ver nuestra marca seguramente en la Ciudad de Madrid, mostrando las bondades de la misma y también destacando este proceso de política colaborativa en esa ciudad de Europa. Bueno, vale resaltar, no solo la selección de la marca de la ciudad, sino también lo que decía Santiago, ¿cómo se llegó a tener la marca Paraná? Hay un trabajo muy intenso donde han participado muchísimas personas, y detrás de lo que uno ve hay todo un desarrollo. Sí, la verdad que estamos súper orgullosos, porque es un reconocimiento muy temprano, nuestra marca es joven, tiene apenas cuatro años, y que ya tengamos un reconocimiento internacional, la verdad que está bastante fuera de lo que nosotros esperábamos. Así que estamos muy contentos con esta novedad. Y lo más interesante de nuestra marca, más allá de lo que vemos, es en realidad justamente todo ese trabajo colaborativo que hay detrás. Instituciones muy comprometidas. Hoy, por ejemplo, se suma Crisálida al Consejo Asesor, y es un espacio que está en permanente movimiento, donde las organizaciones se contactan y quieren participar. Y eso es una buena noticia, o sea, que las que estuvieron en el inicio siguen, y que hay nuevas instituciones, y que realmente de una manera desinteresada vienen a aportar ideas, trabajo, recursos, tiempo, solamente por el bien de la ciudad, porque no hay otra motivación. ¿Y cómo esas instituciones, qué es lo que llevan, justamente? ¿Qué toman de cada reunión o participación? Bueno, este espacio ustedes saben que tiene un poco el objetivo general de hacer visible a la ciudad, de posicionarla, hacia adentro y hacia afuera. Eso es algo que en general a cualquier institución le ayuda en su accionar, en su misión específica. Y además tiene tres orientaciones de trabajo, que es hacia una Paraná sostenible, hacia una Paraná turística, dinamizando la producción, y hacia una Paraná inteligente, dinamizando la economía. En general, estos son, bueno, son muy amplios estos objetivos, y todas las instituciones encuentran, digamos, un lugar donde potenciar lo que hacen individualmente, que en conjunto en el Consejo Asesor, realmente se llevan a objetivos mucho más interesantes, se logran resultados mucho más importantes, que por ahí, bueno, remando solito. Así que marca Paraná para cerrar, puede llegar a estar entre las, o está ya dentro de las más reconocidas de Iberoamérica. Sí, efectivamente. Bueno, bien lo decía Anabel, es un proceso, no viene de un día para el otro el reconocimiento, sino que viene de un proceso serio, de políticas, y tiene la idea esa, de buscar a Paraná, mostrar todas las bondades de la ciudad de Paraná, que tenemos nosotros los paranaenses, a lo largo del mundo, y bueno, se ve reconocido, en este caso, el 30 de, si no me equivoco, el 30 de octubre, va a estar en la ciudad de Madrid, visibilizando Paraná. Gracias, a los dos. Destacamos entonces, esta reunión mensual de marca Paraná, que se va a estar realizando, en minutos nada más comienza, en el Distrito del Conocimiento, un espacio que justamente, está vinculado a, también la identidad de la ciudad, pero en este caso, en un espacio donde, conviven de diferentes conocimientos, vinculados a avances, relacionados con la tecnología, con la ciencia, particularmente hoy, es sede de este encuentro de marca Paraná, donde también confluyen actores, de ese sentido, y de otros, de otros campos. Y también la naturaleza, que ahí escuchábamos a un tero, que te estaba acompañando. Gracias, Damián, hasta luego. Sí. Y el viento, que está muy fuerte, pero bueno, está hermoso el día igual, está lindo para el verde. Gracias. Para pensar, ideas. Chau, chau. Bueno, hay una alerta por vientos fuertes, vientos que tendrán ráfagas hasta 70 kilómetros, durante la tarde del día de hoy, así indica el Servicio Meteorológico Nacional, pero no serán vientos que traerán malas condiciones climáticas.